Noticias de última hora. Los comanditos de Venezuela se enfrentaron a Maduro. Ahora podrían encabezar una nueva oleada migratoria. No olviden suscribirse a nuestro canal informativo si quieren estar conectados e informados con lo que pasa a última hora. Recuerden quedarse hasta el final de este video porque hay información importante para ustedes. Eran los autodenominados comanditos políticos con aspiraciones de derrocar al gobierno autoritario de Maduro. Ahora, dice la oposición, cientos de sus activistas y testigos electorales huyen del país en medio de las repercusiones de las cuestionadas elecciones presidenciales del mes pasado. Habló con media docena de venezolanos que huyeron de su país en el último mes, algunos cambiándose de ropa o escondiéndose entre arbustos en su camino hacia un lugar seguro. Muchos se emigraron ilegalmente, desplazándose de noche y escondiéndose durante el día para evitar ser detenidos en las docenas de puestos de control establecidos por las fuerzas gubernamentales venezolanas. Otros dijeron que los dejaron pasar oficiales que creían que simpatizaban con la causa de la oposición. La mayoría pidió que sus entrevistas se mantuvieran en el anonimato por temor a que las fuerzas pudieran ir tras sus seres queridos, así se dan cuenta que habían abandonado Venezuela. Dejé a mi madre, tiene 84 años, mi marido dice lo mismo, mi madre me dijo, sé fuerte, todo saldrá bien. Así fue como dijo alguno de estos casos. Su transgresión en Venezuela, ayudar a reunir más de 1.200 actas, los recibos impresos de las máquinas de votación que se han convertido en piezas clave para el caso de la oposición de que Maduro, el gobernante a modo hombre fuerte que ha presidido el país con puño de hierro desde el deceso de Hugo Chávez, robó las elecciones. Antes de la votación del 28, una encuesta independiente predijo que hasta un tercio de la población de Venezuela consideraría abandonar el país si Maduro era reelegido. En declaraciones, pocas semanas después, desde Colombia, Ecuador, Chile y Estados Unidos, estos disidentes políticos pueden representar ahora una nueva oleada migratoria a medida que los venezolanos huyen de la renovada represión en su país. ¿Qué opina usted de esta información? Nuevamente los invitamos a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Y el presidente de Ecuador, Daniel Novo, ha decidido tomar una medida extraordinaria que garantiza amnistía migratoria y procesos de regularización a venezolanos en situación de movilidad humana que se encuentran en el país. Este proceso solo aplica para los venezolanos que ya estén en la nación sudamericana, aclaramos, pero, dejaría de tener vigencia si hubiera lo que llaman un flujo inusual de inmigrantes. Vamos a conectarnos ahora con Ana María Canizares, que está en Quito, para que nos actualice cómo ha sido recibida antes que nada esta nueva medida. Ana María, bienvenida. Hola, ¿qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Así es, este es un nuevo proceso, una nueva etapa que se abre para que los ciudadanos venezolanos que ya están en el Ecuador puedan regularizar su situación. Primero, a través de la emisión de un certificado de permanencia migratoria en el Ecuador. Esto se abrió desde el año 2022, esta posibilidad, y quienes no lo han hecho a través de esta amnistía migratoria podrán hacerlo ahora mismo. También quienes tengan estos certificados caducados puedan renovarlos o quienes no hayan tramitado una visa de residencia temporal aquí en el Ecuador o permanente también, Nacho. Así que este proceso se abre nuevamente a través de este decreto ejecutivo. El presidente de la República ha dispuesto que el registro civil, el Ministerio del Interior, la dirección de registro de datos públicos, etcétera, varias instituciones involucradas, establezcan normativas adyacentes a este decreto ejecutivo para que se pueda ejecutar esta medida dentro de los próximos ocho meses. Esos ocho meses tendrán los ciudadanos venezolanos para hacer este proceso y también para poder empezar un proceso para la emisión de una visa de residencia temporal que durará dos años y podrá ser renovada o prorrogada hasta dos años más por el mismo tiempo, Nacho. Hay que aclarar lo que tú bien decías al inicio de este enlace, Nacho. Esto aplica para los venezolanos que ya se encuentran en el Ecuador, que pueden acceder a esta posibilidad de regularizarse, de poder establecer una situación formal en el Ecuador para acceder a un trabajo, a otro tipo de prestaciones como la seguridad social, por ejemplo. Hay que recordar que son cuatrocientos cincuenta mil los ciudadanos venezolanos que Ecuador acoge en el país, según la Cancillería, y también uno de los países que tiene mayor flujo migratorio per cápita de ciudadanos venezolanos en este país. No aplicará así a quienes vengan a través de una fuerte ola migratoria o un inusual flujo migratorio, que es como lo llama la Cancillería ecuatoriana, a este proceso activado ya por parte del gobierno a través de este decreto ejecutivo. También, Nacho, es importante que dentro de esta amnistía migratoria se conozca, que los ciudadanos venezolanos conozcan que podrán usar su documento de identidad o pasaporte que tenga hasta cinco años de caducidad o que ya no esté en vigencia, podrá ser usado, servirá para que las instituciones involucradas en este proceso puedan dar paso a la tramitación. La Cancillería será la encargada también de emitir estas visas temporales cuando ya tengan que cumplir con ese proceso, mientras que el Ministerio del Interior ha indicado que se encargará de cruzar información con el Centro de Inteligencia del país y también con la Policía Nacional para ciudadanos que puedan representar, dicen, una amenaza a la seguridad o a la estructura del Estado y que no puedan acogerse a estos, a este ofrecimiento por parte del gobierno de regularizar la situación. CNN ha hecho una consulta también a la Cancillería ecuatoriana para conocer cuántos de estos 450 mil venezolanos que calcula el Ecuador ha acogido en los últimos años debido al exudio humanitario desde ese país, se han acogido ya a esta regularización, a este proceso de registro permanente y cuántos ya han obtenido este certificado que es el que les permitirá en el futuro acceder a una visa temporal para que puedan recibir de forma formal aquí en el Ecuador. Bien, obviamente hacíamos referencia, Ana María, a esa comunidad. Justamente te quiero consultar qué opinan los venezolanos de esta medida, al menos las primeras reacciones. Así es, Nacho, hemos conversado con organizaciones de venezolanos que incluso están preparando foros para los próximos días de capacitación, de información para la comunidad venezolana, de cuáles pueden ser los impactos de acogerse a esta regularización, los pros, los contras que evalúa la comunidad venezolana. Pero nos ha dicho una de estas organizaciones también que algunos ciudadanos venezolanos no han mostrado interés en los últimos años por acogerse al proceso de regularización porque tienen temor de las implicaciones que esto pueda generar de algunas personas que, por ejemplo, llegaron al Ecuador por pasos irregulares en los últimos años y que quizás esto pueda impactar negativamente en ellos. Esto está siendo aclarado también por la autoridad competente. El proceso no busca perseguir a cada uno de los ciudadanos que han llegado a este país, sino generar también una estadística, una regularización, unas personas que puedan acogerse también a las obligaciones y derechos en el Ecuador, pero de una manera más organizada y planificada. Eso es lo que ha dicho el gobierno ecuatoriano y eso es lo que busca también la comunidad venezolana que varios de sus miembros puedan comprender. Algunos tienen este temor, pero hay otros que también les hablan de los beneficios que puede tener en regularizar su situación aquí en el Ecuador, que acoge, como bien te dije antes, Nacho, a 450.000 ciudadanos venezolanos, según la Cancillería. Casi medio millón de venezolanos que han llegado a este país por el éxodo humanitario de ese país. La Fiscalía citó este lunes por segunda vez a Edmundo González Urrutia, después de que el candidato opositor no se presentara en el primer llamado. La Fiscalía había convocado al líder opositor en el marco de una investigación judicial por su presunta responsabilidad en la publicación de las actas electorales que demostrarían su victoria sobre Nicolás Maduro en los comicios del 28 de julio. En un video publicado de Nequis, González Urrutia manifestó que no estaba claro en qué condiciones era citado. Más detalles desde Caracas, como siempre, con nuestro compañero Manuel Cobela. Manuel, bienvenido. Hola, Nacho. Buenas tardes. Efectivamente, por segunda vez fue citado Edmundo González, excandidato de la mayoría opositora de Venezuela, para comparecer ante el Ministerio Público. Específicamente debe hacerlo, así como está en el llamado, en el piso 15 de este edificio que vemos al fondo. Esta no es la sede principal del Ministerio Público. Este edificio está ubicado a una cuadra aproximadamente de la sede principal del Ministerio Público. En el piso 15 del edificio que están viendo está la oficina de la Fiscalía número 58 a cargo del abogado Luis Ernesto Dueñez Reyes, quien fue el que suscribe la citación segunda que le realizaron a Edmundo González. Hoy Edmundo González no se presentó, tendría que haberlo hecho, de acuerdo a la citación, también a este mismo lugar. Pero vamos entonces ahora a recordar cuál fue el pronunciamiento que hizo Edmundo González luego de haber recibido la primera citación, una citación que se dio a conocer el sábado. Y ayer domingo en la noche Edmundo González publicó en X un video en el cual denunciaba que esa citación no aclaraba en qué situación, en qué estatus le hacían el llamado y también aseguraba que no estaba cumpliendo con el debido proceso y también dudaba de la independencia del Ministerio Público para haberle citado. Recordemos que esta citación es para que rinda declaraciones sobre la investigación que el Ministerio Público realiza a la publicación de una página web que la oposición asegura está basada en el 80% de las actas electorales y que asegura la oposición demuestra la victoria de Edmundo González en las pasadas elecciones presidenciales. Vamos a ver qué fue lo que dijo Edmundo González rechazando la primera situación que se le hizo para rendir declaraciones ante la Fiscalía. El Ministerio Público pretende someterme a una entrevista sin que se precise en qué condición se espera que comparezca y precalificando delitos no cometidos. El Fiscal General de la República se ha comportado reiteradamente como un acusador político. Condena por anticipado y ahora impulsa una citación sin garantías de independencia y del debido proceso. Señor Nicolás Maduro, es hora de que entienda por una buena vez que la solución no está en la represión sino en la verificación internacional independiente y confiable de las actas que no puede ser sustituida por una sentencia dictada al margen de la Constitución. En ese escenario, presentaremos nuestros ejemplares de las actas de escrutinio que dejan clara la voluntad de cambio de los venezolanos. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!